El Conejo Loco me vuelve loco Pasa por El Conejo Loco y volvete loco Con la mejor pizza en Tucumán Mercado del Norte, locales 116, 118 y 125 O Maipú 208 o por Mendoza 790 Sentite cómodo Mientras los chicos juegan en el pelotero El Conejo Loco desde 1958 me vuelve loco El Conejo Loco me vuelve loco Hacé tu pedido al 4-303-600